Si no fue tan buena lucha, que la gente de programación decidió que se colocara esta lucha en este viernes espectacular. Es que bueno, que se van dando los resultados, lo que uno siempre ha venido buscando año con año, día con día, entrenamiento tras entrenamiento, que la gente se lleve un buen sabor de boca con nuestros encuentros. Y pues como lo dices, no es que no fue la excepción, son los frutos que se han estado tratando de cosechar durante toda esta carrera. Y pues disfrutando y la verdad, muy contento, disfrutando este momento que estamos viviendo como grupo, como acabamos de tener en otro viernes espectacular, los tres infernales, ahora somos dos. El año que entra, quién sabe cuántas luchas vayan a hacer, porque yo creo que este año vamos a tener que dar muchísimas luchas más como estas para que se nos siga tomando en cuenta como ahorita. Euforia, te esperabas este resultado cuando se arma el encuentro contra el hechicero, porque en algún momento tú me lo decías, hay agrupaciones que no les gusta enfrentarse entre ellos porque a lo mejor algo malo puede pasar. Y ustedes se atrevieron y a la gente le encantó la entrega que ustedes gustaron. Bueno, yo lo había estado diciendo desde hace ya, en otra agrupación, a mí me gustaría enfrentar a mis compañeros porque es del modo de que te mides. Hay mucha gente, mucha gente, incluso sin ofender a ustedes, pero muchos medios de comunicación, no sé si sepan si son especialistas o no, pero critican mucho, ¿no? ¿Quién te lleva? ¿Quién lleva a quién? Muchas veces, no, pues que este luchador se hizo porque este lo llevó, este luchador es bueno porque este lo jaló. Y la verdad eso es una buena forma de comparación. No es compararnos quién es mejor, sino que la verdad que en este grupo, como lo dijimos a un principio, ¿no? Somos tres luchadores ya hechos, tres luchadores estrellas, tres luchadores que tienen cada uno lo suyo y que pueden dar un resultado también, este, como individual. Y en esta ocasión se está dando un enfrentamiento entre dos infernales. La verdad, este, yo me lo esperaba, claro que me lo esperaba, he tenido enfrentamientos con otros luchadores. Atlantis ha sido una lucha muy buena, con terrible, dos luchas de campeonato muy buenas, este, con el último Guerrero, una lucha de campeonato en Puebla, la lucha que no se pudo transmitir aquí por la pandemia. Este, han sido luchas donde constantemente hemos estado dando lo mejor. En esta ocasión yo estaba muy seguro que no iba a ser la excepción. Y así se dio, mira, una de las mejores luchas del año. La gente así lo vio y ahorita vamos a estar aquí en este VIP gracias a ellos. ¿Qué tanto me enxecta motiva la memoria? En el momento que está viviendo Soberano Junior y la verdad reconvencia por todo el nivel, y es como que, como que lo motiva a sacar el foco, como se dice, en el vuelo, ¿no? No, por supuesto que es una motivación, incluso lo he dicho muchas veces a ustedes, cuando me toca trabajar junto con él, pues la verdad es un esfuerzo enorme para mí, ya no soy un jovencito, no soy el mismo chavo que llegó aquí con 30, 40 kilos menos, con 20 años, este, 16, 17 años menos de vida. Ya es muy difícil, pero siempre que lo veo ahí, siempre que está ahí, pues es una motivación enorme, ¿no? Aparte como te digo, es un muchacho, es un, pues es un muchacho muy fastidioso en el modo de que siempre me está diciendo, no, papá, quiero que haga esto, papá, me gustaría que hiciera esto, papá, esto se le vería bien y pues me tengo que esforzar a entrenar, a seguir preparándome para, pues, posando sus exigencias, ¿no? También no quedarle mal, porque la verdad a mí no me gustaría ser, tiene que pasar, tiene que llegar un tiempo, tiene que llegar un momento, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, su principio y su fin. Este, no me gustaría ahorita poderle decir o tenerle que decir, ¿no? Hijo, ya no puedo, ya no soy el mío, claro que él lo sabe, él sabe también hasta dónde puede exigirme, ¿no? Pero yo trato de estar preparado día con día y sí es una motivación muy grande. Ahora, como tú lo dices, verlo ahí arriba del DIN, el viernes me quedé viendo esa lucha contemplario, pues, si no la repiten el año que entra, este, yo no sé qué más quiera, no, digo, hay muchas, muchas cosas de por medio, hay muchas luchas en todo lo que resta del año, pero se puede considerar una de las mejores desde el principio, ¿no? También, y sí es una gran motivación, ¿no? Tenerlo ahí, este, verlo, estar con él. Pocos somos los padres contados, yo creo, los padres que podemos presumir estar con nuestros hijos a un buen nivel, tanto uno como el otro, en una posición de luchador estrella. Euphoria, antes de que se revelara el cartel de este viernes VIP, ¿qué tanto veías la posibilidad de que volvieras a enfrentarte a Hechicero Mano a Mano en la Arena México? No, desde que se implementaron los viernes VIP de las mejores luchas del año, este, nosotros sabíamos, ¿no? O sea, somos compañeros, compartimos muchas veces el vestidor, lo dijimos al principio, lo dijimos después de la lucha, este, tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, había muy pocas posibilidades de que no estuviéramos por el resultado de la lucha, por la aceptación de la gente, por los comentarios que se hicieron, y la verdad, este, complementando todo esto con que la gente ahora vota, como lo dices, en esta ocasión no se dio la oportunidad porque, pues, así lo decidieron la gente que está ahí arriba, y, pues, es cosa que te digo, también eso se agradece el gesto de ellos, de decir, bueno, esta lucha para nosotros fue considerada, a lo mejor la vamos a dejar así, y, este, pero sí, sí, este, desde que bajamos del ring sabíamos que teníamos en la mano esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Eugenia, ¿cómo llegan a este viernes? ¿Cómo llegas? Al saber que, obviamente, al público le gustó la lucha, a la gente de programación le gustó, pero hay que dejar de lo que me gustan, ustedes son luchadores profesionales, pero también disfrutan cuando se encuentran muy buenas luchas, y creo que este fue un caso, cuando se terminaron esta lucha por el campeonato, creo que ambos, como hechicero, como tú, dijeron, qué buena lucha dimos, lo disfrutaron, ahora, ¿cómo llegan precisamente para este viernes, sabiendo lo que ya vivieron, sabiendo cómo la disfrutaron también entre ustedes? Sí, no, es un compromiso mucho, muy grande, ¿no? Este, el primero, pues, era algo, podríamos llamarlo personal, ¿no? Él defendiendo su campeonato, yo queriéndolo tener, es algo muy diferente, ahora, lo que tenemos que hacer es, lo que venimos a hacer primero, ¿no? El agradarle a la gente, ya no es tanto el darme el gusto yo, el darse el gusto él, sino agradarle a la gente, y eso es mucho, muy difícil, porque la gente tiene esta lucha aquí, entonces, nosotros vamos a empezar desde cero, no podemos, este, la verdad, yo no sé cómo le vamos a hacer para poder sacar una lucha igual que esa, ¿no? Este, son, se hacen muy diferentes, este, estamos empezando el año con mucha motivación, pero también traemos arrastrando toda la carrera atrás, muchas lesiones, yo, este, se acuerdan, tuve una pequeña lesión en la rodilla, todavía la sigo, este, tenía en hechicero, no sé cuál sea su condición ahorita, o sea, nos seguimos preparando día con día, este, seguimos entrenando, seguimos, eso, preparándonos para que la gente, si hay otro, otra buena lucha, pero, pues, desgraciadamente, la lucha es como la vida, ¿no? Cada uno es diferente y cada día, este, va siendo una, una nueva historia, entonces, esperemos que esta lucha supere, y si no, pues, que de perdido se compare con la anterior. Buenos días, buenos días, buenas tardes, acabo de mencionar muchos factores muy importantes, el hecho de que ya es un profesor experimentado, la experiencia ya está de su lado, las nuevas generaciones, el agrado del público, el enfrentarse a sus compañeros, ¿qué tan importante a manera personal, en perspectiva, es el innovarse? ¿Por qué el enfrentarse a sus compañeros no puede ser fácil? El pensar de, puede conocer ya mis llaves, conocer mi estilo, es tan importante es innovarse, también para la hora del enfrentarse a los jóvenes, y ya con tu carrera, que llevas ya un tiempo, para ti, ¿cuál ha sido el reto de la innovación? Fijas en los nuevos talentos, todo lo aprendido, ¿qué es para ti? Mira, hay muchas historias, algunas de ellas, este, conocidas nada más por nosotros como luchadores, la lucha libre en sí, la lucha libre en general, este, ya está inventada al 100%, ya está hecha toda, hay veces que te sale, ahorita yo me venía acordando, ¿no?, en el camino venía, ah, me acuerdo de una llave que hacía y, ¿cómo es?, y la agarraba así, la hacía de este modo, no me acuerdo, pero cuando estoy luchando, de repente salen las cosas, de repente, por aquí era, y no hay una forma de decir, estoy innovando la lucha libre, eso de innovar la lucha libre es, pues es una mentira, ¿no?, o sea, tenemos que darle crédito a los profesores, los que se partieron en verdad la cabeza por hacer de esta lucha libre lo que ahora estamos viviendo, ¿no?, estamos hablando del Diablo Velasco, del Alconsuliano, de luchadores, de profesores que en verdad fueron profesores, ahorita nosotros nada más estamos complementando la lucha libre con algún otro movimiento, algún otro giro, o lo que tú le pongas personalmente, pero en verdad, este, innovar la lucha es muy difícil, ahora también va a depender de cómo la puedas desarrollar, ¿no?, tenemos enfrente a un luchador que la desarrolle y la sabe mover a su ayuda y a su altera satisfacción, pero, digo, yo no me siento, como muchos dicen, ¿no?, entonces yo espero lo que vaya pasando ahí en ese momento, y a lo mejor aprovechar algún movimiento de él, o que él aproveche algún movimiento, uno puede saberlo, ¿no?, entonces, sí es muy difícil eso de, estamos tratando de hacer cosas diferentes, nosotros, no, 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 este, ¿cómo te puedo decir?, cosas de lucha libre diferentes no existen, el que tú lo hagas a tu modo, eso sí lo puedes hacer, pero, pues, te digo, hay cosas que de repente salen, hay cosas que las practicas y no salen, entonces, pues, no sabes cómo la puedes llevar, ¿no?, simplemente estamos enfrente de dos luchadores que sabemos de esto, que sabemos que en cualquier momento puedes, o debes aprovechar el error, o lo que te ofrezca el rival, si lo puedes hacer, así lo puedes completar. Pero, Fría, el campeonato mundial completo es una meta para mí, parece. Ah, por supuesto, ¿no?, cada año, recuperar el nacional, me gustaría mucho recuperar el nacional, me gustaría mucho tener el campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, por supuesto que es un reto de cada año, y, pues, ya tuve la oportunidad el año pasado, digo, he tenido muchísimas oportunidades del campeonato mundial, este, completo no se me ha podido dudar, pero, sí, claro, es una de las metas importantes siempre, cada año de Eugoria, y, este, pues, ahora en este año lo vamos a tratar de, de, de seguir, ¿no?, en ese mismo camino, como lo digo, ahora tenemos mucha ventaja, una es, antes tendríamos que esperar a que la gente, a que me enfrentara a él, ahora podemos esperar a que la gente lo pida, y eso también es algo bueno, ¿no?, anteriormente se manejaban los rankings de luchadores, como estaba rankeado, y después ahí disputaban los campeonatos, ahora ya es muy diferente, pero, bueno, se puede retomar, ¿no?, y yo creo que lo están retomando en este caso con lo de la gente, eso influye mucho a que la gente te coloque, y que puedas tener una oportunidad por cualquiera de estos campeonatos. ¿Cómo piensa la danza de este noventa aniversario, la danza de las sillas, como se va volviendo, ¿te gustaría estar con lo que gustaría estar, por supuesto?, ¿qué rival te gustaría, te gustaría enfrentarte a Héctor Tomás Carlos? No, sin duda alguna, a mí me gustaría dejar aquí en este ring, en este noventa aniversario, sin máscara Atlantis, ¿no?, sería uno de los, digo, hay mucha gente que piensa y dice y cree, y que porque ya está viejo, y que, digo, volvemos, lo ponemos del otro lado, ¿no?, él de algún modo empezó con luchadores ya experimentados, igual le dijeron a él, ya sí ha sucedido con todos, la verdad, no me siento un joven todavía como a lo cual en su momento fue él, o han sido otros luchadores, pero pues es la máscara más cotizada que hay en la lucha libre mexicana, y aunque en la lucha libre a nivel mundial, no hay otra máscara más cotizada que la de Atlantis, claro que me gustaría tener esa oportunidad, y ese, y como lo digo, ¿no?, y mucha gente lo ha malinterpretado, mira, como llegue a suceder, y como llegue a tener el resultado, si gano, le voy a ganar al mejor luchador, al mejor luchador en luchas de apuestas, ¿verdad? la redundancia en luchas de apuestas, y si me gana, pues voy a caer en la historia, ¿no?, de algún modo, el día que pregunten a Atlantis cuántas máscaras ganó, va a ser esta y este y este, y entre estas va a ser la mía, no es que me esté poniendo, no es que esté diciendo que me gustaría perderla con él, pero al fin de cuentas, es lo que esperas dentro de la lucha libre, no pasar a la historia, trascender, que mañana que hagan otro libro, esté ahí tu nombre, pues es lo que buscan, ¿no?, y por eso Atlantis es mi principal objetivo en luchas de apuestas. Se tuvieron bastantes grupos en el 2022, pero quedó ese pendiente de la familia, se tuvo la oportunidad de estar en la Comisión de Guadalajara, pero no se estuvo la familia completa en la Arena México, ¿es una meta para este 2023? Claro que sí, es una meta para este 2023, hay gente que no le puede parecer, ¿no?, este, que esto llegue a suceder, pero pues nosotros seguimos luchando para que esto suceda, este, esperemos, hay muchos eventos en todo lo que viene del año, y principalmente ese de las dinastías, cada vez los luchadores, este, las familias están creciendo aquí, y había habido luchas de parejas, ahora, ¿por qué no de tercias, no?, este, hacer luchas de tercias en cuanto a familias, desgraciadamente hay mucha gente que no le conviene, pero pues nosotros vamos a seguir, este, esforzándonos y luchando para que esto suceda. Oforia, ¿qué te parece el anuncio que nos hacían ayer en la noche, donde el último Guerrero dice que ya tiene un equipo completo para acabar con todo el sitio, ¿realmente tú crees que esos nuevos laguneros tienen para darle batería a los infernales? Bueno, mira, cada quien puede hablar y decir lo que, pues, lo que en su momento, este, se siente capaz de decir, ¿no?, qué bueno que haya otra, otra agrupación, otra tercia, ahorita nada más estábamos peleando por la lesión del terrible, estábamos peleando los malditos y los infernales como una de las, o por las tercias más fuertes que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, la de los guanatos no se ha podido establecer tanto arriba, este, la de los atrapasueños, este, se le han dado oportunidades, este, a lo mejor a medias, los canserveros que siguen batallando y esforzándose para subir, ¿no?, pero entre los luchadores estrellas, pues, la de los malditos y la de los infernales, que llegue otra tercia nueva, este, pues, para nosotros es muy bueno, ¿no?, es, este, tanto para nosotros como para la afición, yo siempre le he pensado de este modo, estás en una zona de confort donde no hay nadie, y te sientes el mejor, pues, vas a ser el mejor toda la vida, ¿no?, porque no hay nadie, o no te pones a nadie, no te pones un reto, pero cuando hay retos y cuando hay eso, te esfuerzas para querer ser el mejor, y eso, ¿qué da como resultado?, un mejor espectáculo para la gente, y la gente es la que aplaude, y la gente es la que exige, y al momento de exigir eso, pues, van a llegar otras tercias, y van a decir, pues, también queremos, por ahí escuchaba, hace, hace unas tres, cuatro semanas, este, se mencionaba a Berno, al Cabernario, y no sé si a Teclario, otra tercia, imagínate, juntar a esos tres luchadores, con el carisma, el conocimiento, y la juventud que tienen, la verdad también sería una tercia muy, muy espectacular, ¿no?, siempre que haya competencia, va a ser bueno para nosotros, porque eso hace que nosotros nos esforcemos día con día, y seguimos preparándonos, y para la gente, y pues, para el espectáculo de la lucha libre, ¿no?, a los 90 años, que, que pueden ser 110, 120, siempre y cuando haya luchadores que sean, este, o que quieran tener, mantener este, como esta competencia, ¿no?